Y ahí básicamente, como todos lo sabemos, está en proceso de instalación la planta anistada número 2, para lo cual el gobierno del estado nos ha hecho un planteamiento, nos ha hecho una presentación, hasta el momento escueta, todavía no se ha profundizado, de una necesidad de 1.700 millones de pesos para poder instalar esta planta, generar la infraestructura necesaria para adoptar de los servicios que se requieren en esa zona, necesidades como reserva territorial, necesidades como electrificación, plantas tratadoras de agua potable, los pasos a desnivel, la escuela del ferrocarril, en fin, una serie de obras e infraestructura que se requería para poder hacer viable la instalación de Nizán y sus filiales en la zona de la ciudad donde se pretende instalar. En este sentido, es que el gobierno del estado presenta un proyecto donde nos señala de qué fuentes de financiamiento buscarían los recursos, y lo divide en tres partes. Uno es lo que llaman ellos las economías, los ahorros que tendrían en el gobierno. Estas economías, estaríamos hablando de cerca de 350 millones de pesos, que son los que ellos manejan, que pudieran generar a través de apretar el cinturón en diversas áreas de la administración estatal, pero para completar los 1.700 millones de pesos, hay dos alternativas que corresponden al endeudamiento. Una que se llevaría con banobras, bajo un esquema de una aportación, un préstamo de banobras de 255 millones de pesos, los cuales no se tendría que pagar el capital, sino que durante 20 años se estarían pagando a tasa fija únicamente los intereses correspondientes a esos 255 millones de pesos. Esto pues realmente es un apoyo importante del gobierno federal, ya a quien le otorgan un empréstito sin pagar el capital, con el puro interés. Entonces durante 20 años se estarían pagando esos intereses, y al final de los 20 años el capital quedaría cubierto a través de una aportación que hoy está haciendo el gobierno federal, que ya está etiquetada en el presupuesto de ingresos de la federación, y que se van a invertir en un bono, en un, le llaman ellos bono cuponcero, que estaría invirtiéndose y con ese recurso se pagaría al final el capital. Esa parte la vemos nosotros, salvable, benéfica, son recursos pues que no son tan costosos para Aguascalientes. Sin embargo hay otra parte que complementa el crédito que están solicitando, que son en total 1.055 millones de pesos, y estamos hablando de 800 millones de pesos que se contratarían con la banca comercial. Estos 800 millones de pesos nosotros queremos hacer una revisión a profundidad. De entrada, dejar sobre la mesa, mandar el mensaje muy claro a Aguascalientes, de que el PAN, la bancada del PAN, no está en contra del desarrollo de Aguascalientes, que al contrario, la instalación de Nissan y otras empresas que se puedan instalar son bienvenidas y recibirán el apoyo de la bancada del PAN y de su Congreso, del Congreso. Ya lo manifestamos en una rueda de prensa conjunta a los 27 diputados en su momento. Sin embargo, hay que hacer una revisión de las condiciones en que se va a dar esa inversión. Por un lado, necesitamos revisar el nivel de endeudamiento al que llegaría el Estado. Estamos hablando de que llegaríamos a cerca de 4 mil millones de pesos. Necesitamos verificar con ese nivel de endeudamiento en qué condiciones de riesgo financiero quedaría nuestra entidad, porque tampoco se vale hipotecar el futuro de las siguientes generaciones, haciendo hoy una inversión que después nos vaya a ser muy costosa y pueda generar una quiebra en las finanzas del Estado. Por otra parte, necesitamos también que cada uno de los proyectos en los que se va a invertir el recurso, los tengamos en nuestras manos validados técnicamente. No podemos nosotros hacer una aprobación general diciendo que se necesita para infraestructura básica, para electrificación, agua potable. Necesitamos saber exactamente qué obra, qué proyecto, cuántos metros, en dónde va a estar. O sea, todo lo que valida un proyecto técnico con los costos que esto implica para que podamos sustentar, primero, que con estos recursos se va a alcanzar y no van a quedar obras a medio. Segundo, que se van a estar llevando los procesos de licitación y generando las inversiones a costos de mercado, que no vayamos a tener datos inflados. Y en tercer lugar, queremos también saber con claridad qué va a ocurrir con toda la reserva territorial que hoy tiene Aguascalientes. En su momento se compraron y que estamos pagando intereses y se tendrá que pagar una deuda de cerca de 750 millones por la adquisición de tierra que se compró al sur de la ciudad y que ahí se va a quedar, pues, que no está siendo utilizada y que bien podría ser utilizada para generar esta infraestructura o, si no es el lugar adecuado técnicamente, pues, que nos digan qué va a ocurrir con toda esa reserva territorial, que en medios de comunicación nos han dicho que no sirve para nada, que es una tierra que solo sirve para costadero. Si es así, pues, que se venda. Si el Estado no la va a utilizar, si para el proyecto y el desarrollo de Aguascalientes, al menos en la visión del gobernador Lozano y de su equipo, esa tierra no tiene utilidad alguna, pues, para qué la queremos en el erario de nuestro Estado, generando intereses, pagando unas cuantidades altísimas de intereses anuales sobre 750 millones de pesos que hoy se deben por ese concepto, cuando bien se pueden vender y de ahí se pueden tomar recursos para disminuir la necesidad de deuda que se tiene que contraer. Nosotros creemos que la empresa Nissan generará bastantes beneficios a Aguascalientes, pero esos beneficios también los tenemos que ir validando. Yo creo que una inversión de esta magnitud que hará Aguascalientes como Estado, como entidad, para generar la infraestructura para Nissan y sus filiales, amerita que validemos también la parte del beneficio que nos traerá. Y entre esa validación que nosotros vamos a hacer, será también cuántos empleos realmente se van a generar, porque se ha hablado de 12 mil empleos. Sin embargo, en el proyecto que nos envían, o en las pláticas que hemos tenido, nos dicen que en una primera etapa, es decir, de aquí hasta finales del próximo año, serán únicamente 3 mil los empleos que se generen. Y que los otros 9 mil serán indirectos, de forma colateral con empresas de la construcción, en fin. Yo creo que todo eso lo tenemos que sustentar muy bien, tener perfectamente validado para poder nosotros emitir un voto razonado como bancada y no dar un cheque en blanco. Estamos por el desarrollo de Aguascalientes, nos interesan las inversiones como las de Nissan y sus filiales, pero también queremos cuidar mucho que no se hipoteque el futuro de nuestro Estado. Diputado, ¿a quién viene? ¿Cuánto del próximo voto va a ser requerido para que se siga con el movimiento de una reserva? ¿A quién se la van a comprar? ¿Cuántos años? Lo preguntamos en la reunión de trabajo que tuvimos preliminar ya con el jefe de gabinete y finanzas. No nos lo quisieron decir. Se comenta que es la reserva territorial o el área territorial que está a un lado del óvalo Nascar, que no estaba en posesión del Estado, no lo había adquirido el Estado, de ahí hacia Montoro prácticamente. Sin embargo, no tenemos un documento donde el gobierno del Estado nos diga esa es la tierra que se va a comprar. Para nosotros, esos son los detalles que queremos precisar. Necesitas reserva territorial para construir cuántas hectáreas, a qué costo, todos los detalles técnicos para que luego no salgamos con que se compraron cosas fuera del precio del mercado o que son tierras que luego no se van a usar o se compró de más y el sobrante quedó inútil para la visión del Estado. Ese tipo de detalles, la construcción de la infraestructura de vialidades, de electrificación, cuántos metros, kilómetros van a ser la escuela de ferrocarril. Aquí habla de forma general en algunos pasos teatonales y de Miguel y demás. Que se especifique a detalle todo, costo de cada uno de los proyectos y nosotros estaremos en la mejor disposición de analizar este proyecto de forma integral siempre y cuando se contengan realmente características que beneficien a nuestro Estado. ¿En la última reforma, el 24, se habla de que el gobernador no va a hacer reasignaciones presupuestales sin consultar al Congreso? ¿A quién creería? Sí, las economías de que habla, los 350 millones de las diferentes dependencias que manejan ellos como ahorros, economías y que meterían a este proyecto, lo podrían realizar de esa manera. O sea, haciendo transferencias de diversas cuentas ya aprobadas a secretarías, las podrían canalizar aquí. ¿Y con esa misma reforma, el 24, la luz verde de las profesiones de endeudamiento, ¿cuál es el mando de ustedes como diputados? Sí, lo que va es que lo que ellos pueden reasignar son los ahorros que tengan en las diferentes dependencias. Lo que tiene que autorizar el Congreso son los endeudamientos. Y en este caso estamos hablando de endeudamientos que comprometerían el erario público estatal por 20 años. Entonces, estaríamos hablando de amarrar el nivel de capacidad de endeudamiento de tres gobiernos y medio. Entonces, yo creo que es un tema muy importante. Los datos que tenemos de las calificadoras en materia financiera y los estudios que ha hecho propio Banobras indican que el Estado puede tener capacidad de endeudamiento por lo que nos han solicitado, pero con un proyecto de pago extendido a 20 años. Es decir, durante 20 años el Estado estaría comprometido a estar pagando intereses, capital y quedaría amarrado para no hacer otras cosas prioritarias que se puedan presentar en el camino de 20 largos años. Ahí si me permiten nada más complementar tantito la pregunta que está. Yo creo que es de origen. Porque si en esta propuesta de endeudamiento nos piden autorización para endeudarse y comprar reservas, ahí inmediatamente choca este gran comparativo. Hoy las reservas que tiene el gobierno del Estado es por el orden de 3.000 hectáreas. Lo que se dice que se va a comprar es por el orden de 300 hectáreas. O sea, es el 10%. Yo dudo que de 3.000 hectáreas que actualmente están en la reserva territorial no sirva para nada ninguna. O sea, que el 100% no sirva. Y por tanto, ¿cuánto van a tener que conseguir 300 hectáreas para poderle dar respuesta a Nissan mexicana, ¿no? A Nissan Internacional. Entonces son los temas técnicos que estamos requiriendo información para poder validar la propuesta que nos dan. ¿No se la quisieron dar? Hoy no nos lo han dado. Ya la solicitamos, claro. Ahora nos la tienen que entregar para poder aprobar un endeudamiento. Dentro de la propia legislación de nuestro Estado se señala que no se puede contratar deuda si no es para infraestructura productiva. También hay otro requisito que se presente un programa de financiamiento neto. Es decir, ¿cómo se va a ir pagando? ¿Cuántos intereses se generan? ¿Cómo se va a ir pagando el capital durante el lazo de los 20 años? Esas partes que legalmente tienen que integrarse en un proyecto de solicitud de endeudamiento no vienen contemplados en la propuesta y tendrán que irnos complementando la información. Yo diría que no corre prisa. No tenemos por qué precipitarnos a tomar una decisión en un asunto tan importante para guayalientes. Que no nos presionen a que tiene que salir esta sesión la próxima o la que sigue. O sea, yo creo que vale la pena como legisladores que nos tomemos el tiempo suficiente para revisar a detalle todas las dudas que hay, todas las posibles alternativas y una vez que estemos bien convencidos, emitir nuestro voto. ¿Y entonces están pasando el diputado o se están presionando? No, pero luego empiezan, como en otros temas, los comentarios de que si no se aprueba que se pone en riesgo la inversión de Nissan. Eso no es cierto. O sea, una empresa internacional fuerte como Nissan no va a echar a andar su proyecto de inversión si no tiene ya todo muy bien amarrado. La verdad es que Nissan tuvo que ser atraída primero por nuestro país. Ya tiene el aval, el apoyo del gobierno federal. Cuando se dio la noticia de que se venía a Nissan, Aguascalientes, el presidente de la república, Felipe Calderón, estaba en una reunión con el presidente en Davos, en Nissan Internacional. O sea, primero se trae a México y después se disputan los estados a qué estado concreto se va. Nissan no se va a ir ya de Aguascalientes, la decisión está tomada. Yo creo que el apoyo lo ha sentido durante muchos años de los gobiernos, de los legisladores, de la sociedad de Aguascalientes. Nissan ha sido bien arropada en nuestra entidad. Lo único que queremos es que el tema del endeudamiento no sea un motivo para comprometer las finanzas y que podamos ver otras alternativas antes de tomar la decisión de emitir un voto. Sobre los detallitos que hablas, que no se les está dando información concreta. Ustedes ya están investigando. Sí, sí, claro. ¿Cuánto va a registrar que el bronco les va a vender las nuevas tierras? Pues mira, quien la venda o la deje de vender es lo de menos. Yo creo que lo importante. ¿Se van a ganar? Es la cuestión. Mira, alguien va a ganar. Alguien va a ganar. O sea, investigan, se les van a ir. Sí, yo creo que debemos quitarle nombres y apellidos. Yo creo que lo importante es que las inversiones se realicen en condiciones justas de mercado. Si Benjamín Gallegos o quien tenga la tierra X, como tú lo señalas, tiene tierras y las ofrece en buen precio, pues que las venda. Lo que no queremos es que alguien quiera sobre valorar las cosas o quiera sacar un provecho desproporcionado, aunque los proyectos no estén debidamente sustentados por hacerlos a la carrera, que un paso desnivel o una infraestructura grande, porque estamos hablando de mil setecientos millones de pesos de inversión, no contengan en este momento los proyectos ejecutivos para su realización. Eso es lo que queremos. Ahora dices que no hay prisa. En resumen, como llegó la solicitud, la bancada del PAN, ¿qué dice? Que la recibimos ayer y estamos listos para entrar al estudio y análisis como es responsabilidad de los legisladores. Pero no para si no la votan. Que estamos puestos para que se dé lo que es en beneficio de Aguascalientes. Hoy sería irresponsable que algún diputado a unas horas de haber recibido el documento ya diga si sí o si no. Yo creo que el PAN está en disposición de revisar y si es viable, si hay sustento, lo aprobaremos. Si hay cosas que estén fuera de lugar, si se compromete el futuro de Aguascalientes, obviamente el PAN no estará a favor. ¿Pero cómo le van a hacer diputados si no son mayoría? Por eso digo el PAN, ya si el PRI hace otra cosa, pues ese es el problema. ¿Cómo le van a hacer diputados si los demás diputados que son mayoría y que están domesticados por gobierno del Estado? Esto es responsabilidad de cada persona. El que levante su mano para emitir su voto tiene una responsabilidad personal. Por eso yo hablo de la bancada del PAN. La bancada del PAN haremos ese estudio. La bancada del PAN advierte claramente que se requiere un equilibrio financiero si se solicita otra deuda. De lo contrario, o pierde su calificación al Estado o se tienen que aumentar impuestos para el equilibrio financiero. Sí, es correcto. Es correcto. El nivel de deuda que hoy tiene Aguascalientes, digamos que es todavía manejable. Un empréstito de este tamaño que nos llevaría a cerca de los 4 mil millones de pesos, podría poner en riesgo el nivel de calificación de la deuda del Estado. Incluso esa es parte de lo que queremos nosotros, hacer las consultas técnicas y profesionales correspondientes. A estas calificadoras hacerles la consulta con tal empréstito hasta dónde va a llegar, si afecta o no, la calificación crediticia de nuestro Estado. Porque eso implica aumento en tasas de interés. No es nada más, nos pasaron de triple A, doble A, no son letras. Cada movimiento en el nivel de las finanzas implica un incremento o una disminución según las finanzas sanas o no del Estado en las tasas de interés de todos los créditos que tenemos con Daniel. A mí sí me gustaría escuchar la currícula completa del nuevo diputado, laboral y político. Le damos el... Hace un momento de productividad de Paquín, en un próximo con sus similares a la legislación a seguir. Gracias.